Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Los saluda su maestro Inglés Alan y el día de hoy les compartiré una clase. Esta es la segunda parte de las 40 frases básicas para los que apenas comienzan. Vamos a comenzar. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Nací el 5 de julio en 1997. I was born on July 5th, 1997. I was born on July 5th, 1997. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? No, I'm not married. No, yo no estoy casado. No, I'm not married. No, I'm not married. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Qué es tu estatus de marital? Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero ¿Qué haces para trabajar? ¿En qué trabajas? What do you do for work? What do you do for work? I'm an English teacher Yo soy maestro de inglés I'm an English teacher I'm an English teacher Where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Where did you go? We went to a bar and then out on the town Nosotros fuimos a un bar y después salimos de la ciudad We went to a bar and then out on the town We went to a bar and then out on the town We went to a bar and then out on the town What did you do next? ¿Qué hicieron después? What did you do next? What did you do next? We visited a bar and then out on the town We visited a few clubs and danced We danced We visited a few clubs and danced Where were you? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Were You Where were you? I was at home last night Yo estaba en casa anoche I Was At Home Last Night I Was At Home Last Night Can You Dance Well Puedes bailar Bien Can You Dance Well Yes I Can Dance Si Yo Puedo Bailar Yes I Can Dance Yes, I can dance Did you meet anyone? ¿Conociste a alguien? Did You Meet Anyone? Did you meet anyone? Yes, I met an interesting Japanese woman Yes, I met an interesting woman Yes, I met an interesting woman Yes, I met an interesting woman Japanese woman Do you have a car? Do you have a car? ¿Tienes un carro? Do You Have A Car Do you have a car? Do you have a car? Yes, I have a car Si, yo tengo un carro Yes Yes, I have a car Do you have a house? ¿Tú tienes una casa? No, yo no tengo una casa En realidad vivo con mis padres No I Don't Have A House I Actually Live With My Parents No, I don't have a house I actually live with my parents Do you have children? Do you have children? ¿Tú tienes hijos? Do You Have Children? Do you have children? No, I don't have children No, yo no tengo hijos No I Don't Have Children No, I don't have children Can you play tenis? ¿Puedes jugar tenis? Can you play tenis? I Can't I Don't like tenis No puedo No me gusta el tenis I Can't I Don't Don't Like Tennis I Can't I don't like tenis Can you play football? ¿Puedes jugar fútbol? Can you play fútbol? Of course I can To be honest That's one of my favorite sports Of Cars I Can To Be Honest Can you speak another language? ¿Puedes hablar otro idioma? Can You Speak Another Language Can you speak another language? I can speak Portuguese But not very well Yo puedo hablar portugués Pero no muy bien I Can Speak Portuguese But Not Very Very Well I can speak portugués But not very well Can I try it on? ¿Puedo probármelo? Can I Try Try It On Can I try it on? Sure The changing rooms are over there Seguro Los vestuarios están por allá Sure How much does it cost? Cuánto cuesta How Much Does It Cost How much does it cost? It's 45 Cuesta 45 dólares Cuesta 45 dólares It's 45 Dollars It's 45 Dollars Can I Pay By Credit Card Card Puedo pagar con tarjeta de crédito? Can I Pay By Credit Card Can I pay by credit card? Certainly We accept all major cards Do you have something bigger? ¿Tienes algo más grande? Do You Have Something Bigger Do you have something bigger? Yes We have a bigger size Sí Nosotros tenemos un tamaño más grande Yes We Have A Bigger 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 Yes We have a bigger size Do you have something smaller? ¿Tienes algo más pequeño? Do You Have Something Smaller Do you have something smaller? No I'm afraid not That's the only one we have left No Me temo que no Es la única que nos queda No I'm Afraid Not That's The Only One We Have Left No I'm afraid not That's the only one we have left What do you like? ¿Qué te gusta? What Do You Like What do you like? I love watching movies on Netflix And I like to exercise Me encanta ver películas en Netflix Y me gusta hacer ejercicio I I Love Love Watching Movies Movies On Netflix Netflix And I Like To Exercise I Love Watching Movies On Netflix And I Like To Exercise Bene Bueno chicos Hemos concluido con esta clase Hemos visto 21 preguntas Y respuestas Básicas Que ustedes deben empezar a practicar Para que las puedan utilizar después Díganme que les están pareciendo estos videos Está bien que veamos preguntas y respuestas Como lo hemos estado haciendo últimamente O prefieren solo frases O solo preguntas Espero sus comentarios chicos Si les gustó este video Dejen un like Comenten Y si son nuevos Les invito a que se suscriban a mi canal Para que sigan aprendiendo inglés conmigo Muchas gracias I'll see you next time Música 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 Gracias por ver el video.